¿Qué habilitaría a los taxis a tener paso en el puente internacional? No, hoy... vamos a empezar de vuelta, ahora que se confundió la chica, hoy la ordenanza de los taxis ya que se hace concurso para un nuevo diseño. Lo que hoy ingresa... Ah, sobre eso. Bueno, ¿empieza a hablar nomás? Bueno. En el día de hoy toma Estado parlamentario, un proyecto que plantearía o plantea que a través del Ejecutivo se pueda hablar con las autoridades pertinentes, en este caso Gendarmería, para ofrecer a los taxistas un pase, el pase que hoy funciona, que tiene que ver con... o que funciona en determinado momento del año, sobre todo el mes de diciembre y el mes de enero, que ellos lo denominan pasaban, que tiene que ver con un permiso fronterizo para que ellos puedan acortar los tiempos de espera, sobre todo en el puente, y poder circular como circulan los colectivos, con una debida autorización por parte de las autoridades del puente y por carril contrario, pero liberado de todo tipo de tránsito. Esto tiene que ver con que son personas que, bueno, primero que esto se lleva adelante en determinados meses del año, justo en el momento quizá donde hay más pase, y los hermanos paraguayos tienen un beneficio todo el año, entonces entendíamos que podríamos generar, y esto es fruto de las charlas con los taxistas, que podríamos generar este permiso durante todo el año. Para eso tenemos que hablar con las autoridades pertinentes y creemos que es altamente posible y a las personas que, sobre todo ellos, porque nosotros cuando vamos a Paraguay, que somos vecinos de Encarnación, lo hacemos en nuestros momentos de ocio, lo hacemos, si se quiere, preparando un tiempo determinado para pasar. Ellos están trabajando, o sea, cualquier hora, cualquier dos, tres horas que están esperando ahí tiene que ver con el costo, incrementa sus costos, encima con servicio en aire acondicionado, con altas temperaturas, entonces pierden combustible, pierden tiempo, y son personas que todo el día están en el auto, entonces consideramos que es posible, y es justo que tratemos y que empecemos a dar también el beneficio a nuestros taxistas. ¿Físicamente es viable? Sí, físicamente es viable, porque si bien estarías promoviendo la doble fila en un puente, hay que entender que cuando pasan los colectivos, las autoridades del puente detienen el tránsito, o sea que el colectivo no comparte la otra pista, digamos, la otra brecha en contramano con otro vehículo, sino que va solo, va libre de tránsito, entonces, como en determinado momento se hace, ahora vamos a poder ver como siempre se hace en todos los años, en enero pasa el colectivo y atrás van los taxis con un debido permiso y cuidado de las autoridades del puente. Hace años se está haciendo, nunca hubo problemas, y lo que nosotros proponemos que esto, ahora, justamente que se hace en el momento de quizá más pase entre combinación de turismo y compras, que se haga todo el año, entonces así permitir a nuestros taxistas estar en una igualdad de condiciones con nuestros hermanos paraguayos, y promover así, por qué no, el turismo, las actividades, constantemente estamos hablando de las esperas del colectivo, y quizá ahora también se generó el tema del pase de la lancha, por qué no fortalecer a través de esto, que es mano de obra genuina posadeña. ¿Tendría un listado de los taxis habilitados para evitar el tema de la cuestión de los taxis truchos que hay en posada? Mientras que tenga licencia, los taxis truchos no lo van a poder hacer, capaz lo harán de forma como cualquier vecino que pueda pasar a Paraguay, pero el permiso lo tendrán los taxis habilitados con licencia. ¿Esto tiene que gestionar en gendarmería de aquí de Argentina, o también tiene que hablar con Paraguay? Y la idea es que generemos una mesa de charla o de trabajo con los hermanos paraguayos, con gendarmería, por qué no, aduana en este caso, que son las autoridades que se encuentran en este lugar, y por supuesto a través del Ejecutivo Municipal. ¿Se tiene la cantidad de horas perdidas por un taxista que se dedica a cruzar la frontera en esto de la espera? Y la misma hora perdida que cualquiera de las personas que nos estás viendo, o que te pasa a vos que en algún momento perdemos cuatro horas, que cuando tenemos suerte una horita, y en momentos picos quizás hasta podemos decir que más.